Bien, ahora voy a poner este perejil que tengo acá, en la maquinita esta, para que me lo dore sin nada de aceite. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Bueno, luego aquí corté perejil, lo piqué, no tan chiquito, grandecito, y lo voy a sazonar con un poquito de sal, mucho limón. Y pimienta, y vamos a ver qué tal queda. Aquí ya le puse dos limones, bastantito de sal, bueno, mucho, lo normal, y un poquito de pimienta, lo revuelvo. Lo ponemos uniformemente. Ahí está. Cuatro minutos, es demasiado, creo que con dos, sí quedó crujiente como quería. Mmm, sí está muy bueno. Crujiente. Mmm, de buen sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!